Marlon Ganchoso Conocido en su tiempo como el juvenil 54 de Liga de Quito, un interior con gol, una zurda que estaba destacando con los albos, pero las lesiones mermaron su progreso. Tuvo pasos fugaces por varios clubes del medio, pero nunca llegó a destacar a su máximo potencial. Veloz, con pausa y mucha ofensiva, así era Ganchoso. Es por eso que hoy les contaré su historia. Siendo un adolescente, su padre Jaime lo inscribió en la Academia Alfaro Moreno. En 2006, Ganchoso dejó su natal Vinces para viajar a Guayaquil. Su padre le dijo que se ponga una meta alta y que la cumpla. Su propósito era llegar a un club grande. Su padre no pudo verlo llegar a los albos, pues falleció cuando Marlon tenía 15 años. Fue un sueño cumplido, para mí y por mi padre. Cumplí con la promesa que le hice y viví ahí los mejores años. Inició su carrera profesional en Liga Deportiva Universitaria de Quito, como lateral por izquierda. Con Liga ganó el Campeonato Nacional 2010 como uno de los juveniles de la plantilla. También fue parte del título de la Recopa Sudamericana en el mismo año. Luego de su salida de Liga sin explicación, como él mencionaba, esperaba que el cuadro albo le entregue el pase para poder vincularse a otra institución. Liga aún es dueño de mi pase absoluto. Espero que ya me lo den esta semana porque me siento mal de estar así. No me dan ninguna solución y ni siquiera me ayudan a buscar otro equipo. Su contrato era por 5 años, pero solo había cumplido 2 y ya no tenía cabida en el equipo de Bausa. El club que más le llamaba la atención para jugar era Barcelona, ya que fue el sueño que siempre tuvo su padre, pero no se dio. Para el ex número 54, las cosas negativas que le ha dado el fútbol era estar lejos de su familia y las constantes lesiones que sufrió. Después saldría con rumbo a equipos de la segunda categoría. Mientras jugaba, también se dio tiempo de aprender a hacer puertas, pues frente a su casa, un vecino suyo tenía ese negocio en Guayaquil. Para el 2016 hizo noticia, pues fichó por Deportivo Quito y Muchupruna. Hasta ahí, estuvo en la órbita de la opinión pública. Se retiró por un tiempo en el 2017 y para el 2019 jugó en Atlético Porteño. En el año 2020, Ganchoso puso al fútbol en segundo plano. Empezó a trabajar como repartidor de bebidas en una empresa multinacional para tener un sueldo fijo que le ayude a solventar los gastos en casa. Nunca puso excusas para hacer una tarea fuera del fútbol. En su familia, le enseñaron que todo trabajo era digno y más si se lo hacía con voluntad y mucha eficacia. Aún no se ha retirado del deporte rey, pero le tocó hacer una pausa. Cuando empezó la cuarentena en Ecuador, puso su carpeta en la empresa de bebidas Coca-Cola. No tenía equipo, a pesar de algunas ofertas. Sin embargo, Ganchoso se inclinó por un trabajo donde recibiera un salario seguro, antes de tomar riesgos cuando los clubes afrontaran problemas económicos. Hay que sacar dinero para comer, ahora que está complicado todo por la pandemia. Lo hago por mi hogar, por mi esposa y mis dos hijos. Ganchoso sale de casa antes de que amanezca, pues a las 6 y 15, como máximo, debe registrar su entrada. Su labor consiste en hacer los repartos en las tiendas de barrio, en el sur de Guayaquil, mientras se desplaza en un camión con todos los pedidos realizados. La jornada se puede alargar hasta las 20 horas, hasta terminar de liquidar toda la mercancía y reportarse en su lugar de trabajo. Hay compañeros que tienen vergüenza de hacer otras cosas, porque solo han jugado fútbol. Si un día se les acaba el deporte, se les acaba todo, y no es así, siempre hay que buscar alternativas. Ganchoso aclaró que el fútbol no ha dejado de ser su pasión, pero ahora quedó en segundo plano. Tiene buena relación con los directivos del Club Patria, donde jugó en dos periodos, y ahora lo piden para un tercero. Por ahora, no tiene intenciones de jugar, pues mientras continúa la pandemia, su intención es tener recursos fijos para él y su familia. Esta ha sido la historia de un jugador con una pasión que no pudo finalizar, y que aún está latente. Las circunstancias dieron un giro, pero no se ha dado por vencido. Por ahora, su prioridad principal es su familia. El fútbol estará en segundo plano, y en modo pausa. ¿Tuviste la oportunidad de ver jugar a Marlon Ganchoso? Déjalo en los comentarios. Recordarles que esta historia la hice porque uno de ustedes me la pidió en los comentarios de un video anterior. Así que si deseas otra historia o de qué jugador, también puedes recordarme porque hay buenas historias, pero quizás no recuerde a algunos jugadores del pasado, 2010, 2012. Si tú recuerdas a uno, déjalo en los comentarios. También puedes enviarme un mensaje en mis redes sociales en la descripción. Esto ha sido todo, no te olvides de suscribirte si eres nuevo, activar la campanita y compartir el video. Yo me despido, nos vemos, hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.